¡Carga! ¡Carga! No me gusta, pero yo lo, ¿verdad? Yo lo. Esto es por balas y demás, madre. Hijo de puta, bro. Creo que... ¡Ah, la mierda! Necesito que verme la vida. ¡Ah! Otro caballo volador. ¡Pinche, my little pony! ¡No mames! ¡Ay, por qué me tocó, güey! Yo ni estaba yo ahí. Yo ni enterado, ni nada, güey. Y ya valió pene. ¡Ya valió pene! ¡Pinche caballo! ¡No te me acerques! ¡Au! Bueno, pues este güey hay que verle en su pechito típico, no lo agarré, güey. Veamos pa'l otro lado. ¡Ay, qué malo! ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Ya abrete, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! cabrón, se lleva chale ah, que la bomba mierda ok, no fue buena idea iré para el otro lado no mames, no me subió nada ay, me los va desapareciendo si no me apuro no mames, no me digan ni esto wey júlame, no hombre wey, vale verga este cabrón meta, vale, 3 kilos derriate a este pendejo ahí está hombre, es que está muy lenta esa madre me lleva esto caballo volador con mi caca, cabrón no, ya valí, verga ay, wey no, no ya, hijo de la puta madre se van a acabar las balas no mames lo que le faltó me lleva la chingada vete a tu pinche trono vete a tu trono, wey oye, no mames eso que que corrí, wey vaya de my little funny ok corre, 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 corre vaya, wey ahora se le bajó un pedazote voy a trabajar en estas zonas, low lane presión que hace el puto, wey ok 104 es lo máximo dale pinche sellos ojo a la mierda bueno, ya me la peló con eso ya está bájate el puto no mames que está haciendo el wey este es en serio es en serio banda no mames, wey pinche juego mierda, wey no te aviso no aviso ni ni madres, wey que no me hagan hacerlo todo de nuevo, wey no mames bueno, ya a la mierda, wey es que se abre aquí algo ok saben que sería bueno mejor irnos para allá, wey córrele cámara, 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 cámara ok ¿listo? ok uff ay, mamá ay, wey ya no hay los sellos oigan, ya se la mamó, no yo creo que ya se trabó, wey como era de esperar no seas mamona huevos, el sello de hasta allá o sea, de casualidad la tina que era este, wey pues bueno ay, wey no mames a la verga ahí está quiero a qué pedo aquí, wey es lo que hago, es lo que hago alas, alas ok a doble, pinche puto, wey no mames ah, no quiere que se abra la puerta, wey oigan, pero no mames lo que le había bajado de vida es que ah, que su puta madre que poca tienen, wey en esa no hombre este capi este puto caballo va a durar 5 capítulos, wey tengo que ir a otro sello me lleva la 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 al siguiente me lleva me lleva la nyonga au cámara, 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 cámara ¿y ahora qué pedo? ahí está, pinche pute a las alas a huevo a huevo ya no vuelas puto ya no vas a volar pero cae ahí abajo creo que no hay nada esta bien loco este juego esta bien chingón vamos a seguirle jaja se te cebo ah ya como se le van haciendo hoyos en su armadura otra vez ay wey ok aguanta carnal aguanta aguanta que pedo se quedó en la pendeja no no seas mamón no le bajo pero ni pito vieron a la madre mira puta gracias a dios hay metra cabrón si no esto estaría muy difícil pero que creen voy a tener que dejarla un ratito wey y a ponerme a recoger bala orale una hermana el culero ah no a la mierda a la mierda wey como putas pretenden que le de wey o sea me están obligando a que a que lo tenga de frente pero está muy difícil oye no se muere ah ya neta uuuy genial wey es hermano no es eso wey a la bomba a la mierda 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 Y eso es por lo que los otros no podrían volver. Hey kid, parece que tu boss ha sido bien. También parece que ha hecho un deal con el Devils. Ah, detalles. Creo que es hora de ir a un chat con Zilla. Ya sabes, filth de filth. Llega y piensa en inglés, hermano. Familia, ¿qué vas a hacer? Un portal para Zilla. Ahora. Vamos. Si Zilla tiene el último whisperer, esto debería nos llevarlo. No hay trucos esta vez, ¿verdad? No sabía de eso. Esperen, quería ver el caballo muerto. Ok, sí, está muy loco este pedo. La puntuación de la misión. Bueno. Peor es nada, ¿no? Está bien chido el juego. Está bien, bien chido. Está muy interesante. Esto de los jefes también está bien loco, güey. Ahora vamos a la nieve. Pues bueno, güey. ¿Qué tal? A ver cómo nos va, ¿no? Ay, este pedo sí me estresó, güey. Neta, sí me cansó, güey. Está... Estuvo cabrón. Estuvo muy cabrón este... Este cabrón muy cabrón, requete cabrón, güey, ¿no? Estuvo punch. Sí me gustó mucho, güey. A ver, vamos a darle, pues, un capítulo 12. Sí. Algunos hemos aprendido a no quemar... ...puentes. No hay que coger. ¡Ah, la mierda! ¡Oh, p***! ¡Oh, p***! ¡Hooji! ¿Estás mentira? ¡No me estoy desculpad! ¡Esto es tan malo! Estos portales no son muy... ¡Ugh! 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 Está bien chido el juego, tiene una movilidad del personaje muy pero muy chingona Ya me hace que este va a ser mi regreso Hacia ahí, hacia el pinche boss Como se va aumentando más cabrón todo el pedo, ah Bueno, no hay nada Ok, para allá ya Espérenme, déjenme ver Echale esta chingadera cuando quiere, güey No hay mucha vida, güey, vale Y si hay mucha vida es por algo Espérate cabrón, es la que quería No, pues no hay nada, a huevo de hacer para allá atrás Esto hasta se ve así como pintado chaqueto, güey, ¿no? Sí, van a ser para allá Déjenme ver si no hay algún secreto por aquí, güey, porque hijo de la reverenda va No puedo brincar por la pasta arriba La neta, la otra está jugando en ultra este pedo y no manche, se ve bien chingo Que me quino Ah, no mames, ¿es lo que voy a avientar? Ya te vi Un conejito, no mames, los putos conejos Ah, mames, estás pendeja, güey, te veo Pero estás bien inútil, güey, bien pendejota Invisibilidad es la de Halo 3, cabrón Esa sí me costaba Putos conejos, güey, otra vez A ver, ¿dónde está ese puto conejo? No, mames No, ya valió verga, güey Ya valió pene, pinches conejos, güey Que ya te vi un chingo, no me salían, ¿no? Pero Como son 400 Bueno, vamos a ver Me dieron un puntillo de aquí Piel de hierro Con la práctica se consigue la precisión El escudo bloquea el 50% de los YOLO Conocido, conocido, conocido Ya te vi Oh, que la chingada Conejos Un conejo hardcore Vamos a ver si podemos sacar, ¿no? Espérate quieto Ahí está Oh, yeah I-ha Te piden dejo a mi compa De repente, ¿no? Ja, ja, ja Me encanta esa rola, güey La voy a poner de intro al chile, güey Hijo de puta Como duras, güey Ya se conjoal, güey Yobo Ja, ja Un corazón de demonio, ¿no? Porque obviamente es un conejo demonio, güey No mames Había otro conejo, ¿no? Ahí ya está Está esta llave Ya lo vi Vamos a incinerarlo al hijo de la chingada ¿Por qué explotó? ¿Quién sabe? Aquí van a salir culeras ¿Cuánto apuestan? Para culeras invisibles que avientan estrellas ninja ¡Chale! Oh, ya lo vi, güey Vamos a ver si le podemos dar con un misilazo, güey ¿Vieron el muñeco de nieve? La neta se me hizo muy extraño Hijo de tu puta madre ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Ay, cómo se hacen! ¡Hijo de puta, güey! ¿Ustedes que no les gusta que las quemen? ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé cuál es su punto débil! ¡Oh, la pateó! ¿Vieron? Espérame, eso me tuvo la vida ¿Dónde están? ¡Ah, huevos! ¿Qué te tocó? ¡Ey, ya te vi! Falta una, no sé dónde está Ah, está ahí arriba ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya te veo, ya te veo ¿Qué no te gusta el fuego, mi amor? ¡No mames! Hablan bien cagados ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡No mames, güey! ¡Ah, Dios! ¡No mames, güey! Y no le puedo hacer nada, güey! A ver, ¿dónde está la callama, güey? Ok, vamos a cargar Casualmente queda chamuscado O sea, no es nieve, güey Pucho, un culero ¿Pero qué pedo? Ay, yo pensé que explotaba esa madre Así bien machín ¡Órale, culero! Una hermana Ah, ya lo vi hasta allá, güey ¡Sale! Yo que quiero ver acá Todo el paisaje Y este pinche Castroso Esa madre Como mames ¡Túbenme la vida! ¡Ah! ¿Qué pedo? Ah, voló hasta allá Ahora sí, déjenme ver a la vieja esa Que está aquí ¿Qué pedo, güey? Ah, no No, por chingón Sí hicimos su pedo, güey No me dieron nada Tarjeta de acceso verde ¿Ven? Porque sí es bueno estar checando por ahí cositas Si no, ¿cuándo putas hubiera entrado, güey? No, espérate No, espérate Déjenme cargar este peno Sacar las metras Porque... Ok, es aquí Si es aquí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Algo reventó No entiendo qué haya que hacer Pero según yo Si es ahí, güey Ay, cabrón Yo casi me caigo Ah, no Es el escudo de ese güey Eh, ¿qué pedo? Creo que ya se trabó este pedo No La cualidad es que por allá no puedes pasar Pero para empezar quita la pinche luz No es porque la traigo puesta Ya me trabé en este pedo A ver No sé si algo tenga que ver esta madre o no Ajá Qué loco Allá arriba, ¿no? A ver No, pues no Ni me deja subir, güey No sé que ya se trabó, güey Pero todo más, banda Nos quedan cinco minutos Así que hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y compartir Y nos vemos en la próxima Con una Shadow Warrior, bandita Cámara Bye, bye